hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno hoy tenemos un videito que muchas personas capaz lo saben pero yo me gustaría repasar un poco de esto es una herramienta que nos da war robots en las partidas personalizadas aparte de jugar versus de escuadrón o versus contra un amigo o enemigo como te quiero llamar también se puede utilizar para aprenderse estrategias o aprenderse mapas o saber cómo se utiliza un robot siempre yo siempre y cuando yo compro un robot igual también lo hago con algunos robots que ya lo tengo comprado hace mucho tiempo es ir a los mapas solo y manejarlos aprenderse cualquier cosa locura que le pueda más imaginar a ustedes de subirse aquí arriba con el mercury de ésta se puede hacer una estrategia enorme para matar a varios enemigos de esas estrategias locas que a veces te puede salvar ojo también puede ser una estrategia común corriente como subir aquí arriba capturar la baliza del enemigo o la baliza que tenemos aquí a la izquierda es decir de esta forma está y si puede ser algo boba para todos porque es tan sencilla y ha puesto que mucho pero mucho lo saben se puede aprender una cantidad de cosas yo muchas veces camino de espalda en los mapas para saber dónde están los obstáculos tener memoria fotográfica saber cuándo saltar hacia atrás que tengo atrás mío para poder esquivar ese obstáculo y salvarme de un enemigo todas esas cosas te enseña esto obviamente no tener un enemigo físico no es lo mismo que imaginarte que hay un enemigo pero si vamos a hablar una cosa sincera te enseña a moverte en un mapa que hacer muchas veces apretamos mal el botón de la habilidad con esto ya no tiene que ser así tanto de practicar practicar una y otra vez no apretamos mala habilidad muchas veces me pasa a mí en el con el espectro creo que en esta batalla contra mí mismo y me pasa de apretar mal el botón voy otra vez y calculó bien los segundos de caer qué posición exacta tiene que estar el robot para apretar el botón y no caer equivocadamente como ven acá no puedo saltar a la baliza de atrás y me quedé ahí me matan enseguida y bueno cuando apenas toca el piso y ves que el robot se asienta en el piso ahí puedes tocar la habilidad y saltar atrás y ahí puedes matar el enemigo y a su vez tener más tiempo de la habilidad de sigilo y a su vez captura la baliza son cosas que puedes aprender jugando en estos sitios aprender muchas veces los mapas aprendes muchas veces qué distancia estarás de un salto de volar cuál es la velocidad apuesto que muchos no saben que un dragón blanco es más rápido volando y caminando y rápidamente capturas la baliza central apuesto a que muchos no saben eso sí en la mayoría de los mapas es el dragón blanco es perfecto para capturar es más rápido que el borner huela tiene dos armas pesadas tiene bastante vida tiene sigilo y rápidamente puedes capturar baliza de central lo mismo pasa de mercury ahora mismo estoy saltando en un sitio que puedo rápidamente capturar la baliza central son estrategias básicas que la verdad que ahora te puede ayudar de quedarte trancado en un este es aquí arriba es decir que todo el enemigo te puede atacar está mal a ver tener que saber bien que cuando saltas tiene que estar en el borde del obstáculo para que para poder bajar rápidamente no quedarse en el centro del obstáculo y que todos los enemigos te ataque es una de las cosas que tienen que aprender ustedes saber la distancia de todo saber qué hacer cómo hacer si capturar primero una baliza o atacar al enemigo yo diría que capturar una baliza mientras que disparas a un enemigo y cosas de esas y bueno chicos espero que les haya gustado este gran este consejo para todos ustedes y bueno como siempre me despido con un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y hasta la vista baby adiós nos vemos nos vemos en el próximo vídeo no 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 no